Te invito a bailar Te invito a gozar, te invito a pistear Te invito a rockear, te invito a sudar Te invito hasta el mar Vente y disfruta conmigo Tú sabes quién soy, soy muy bailador Tú eres mi bombón y mi corazón Me gusta bailar, me gusta gozar Vente y disfruta mi ritmo Sigue mi ritmo, sigue mi ritmo, sigue mi ritmo Así, así, así Goza mi ritmo, goza mi ritmo, goza mi ritmo Sigue mi ritmo, sigue mi ritmo, sigue mi ritmo Vente y disfruta conmigo Sigue mi ritmo, sigue mi ritmo, sigue mi ritmo Así, así Goza mi ritmo, goza mi ritmo, goza mi ritmo Sigue mi ritmo, sigue mi ritmo, sigue mi ritmo Vente y disfruta conmigo Último mando Te invito a bailar, te invito a gozar Te invito a pistear, te invito a roquear Te invito a sudar, te invito hasta el mar Vente y disfruta conmigo Tú sabes quién soy, soy muy bailador Tú eres mi bombón y mi corazón Me gusta bailar, me gusta gozar Vente y disfruta mi ritmo Sigue mi ritmo, sigue mi ritmo, sigue mi ritmo Goza mi ritmo, goza mi ritmo, goza mi ritmo Sigue mi ritmo, sigue mi ritmo, sigue mi ritmo Vente y disfruta conmigo Sigue mi ritmo, sigue mi ritmo, sigue mi ritmo Goza mi ritmo, goza mi ritmo, goza mi ritmo Sigue mi ritmo, sigue mi ritmo, sigue mi ritmo Vente y disfruta conmigo Gracias por ver el video